¿Están allá? ¿No? Nada más vinieron de allá. ¿Usted viene de Arizona? Estoy con usted, señor. Estoy con usted. Se vayan a la chica. Todos se escapan la cabrón. Bueno, este... Los dejo con compañera de Caliche. Yo me tengo que ir a mi puesto a tratar de hacer reír. Los quiero mucho. Y me quedo corto. Si me la corto, pues, ¿para qué los quiero? Entonces, este... Los dejo con Caliche. Los quiero mucho. Y acuerden... El aplauso es el amigo de la chica. Gracias. Muy bien.